de este lado pueden ver lo que es el alguien que se va a estrenar próximamente alguien gobernet de este lado lo que es el stand de vigilante del futuro y aquí avances de lo que es la liga de la justicia angrilyn aquí son juegos interactivos y hay donde tron que están aquí piezas oeste como lo que es el trono aquí está todos los personajes de la liga de la justicia y una réplica de estamos en la parte de warner donde tienen todo lo que es series películas y todos los estrenos que se van a estrenar chequense increíbles ven y aquí tenemos unos anuncios que nos tenemos aquí en la parte donde está el stand de warner y vamos a seguir recorriendo esta parte de aquí y aquí lo que es este parte de la warner seguiremos recorriendo este lugar vamos a ver y ahora aquí entra y Mix que no que no y aquí tenemos y tú los que tenemos para warner Pero ahorita que viene, ¿qué te llamamos? Muy bien, Warner, en el próximo estreno como La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia que va a entrenarse. Anabel II. El Rey Arturo. Está muy emocionado. El Rey Arturo, ¿qué es? El Rey Arturo. El Rey Arturo. Va a ser película igual también de él. El Rey Arturo. Vamos a seguir recorriendo la Fnatic Pomp. Pero vamos a ver. Los trajes originales de Flash de la mujer Supergear y Aron. Y la película que nos acaban de mencionar que se va a estrenar. Lo que es Arturo que también va a estar en cines. Y seguiremos recorriendo la Fnatic Pomp. Aquí de este lado va a estar el elenco de Sr. Ávila que está disponible en HBO. Game of the Tron. Y aquí tenemos el stand de LEGO donde puedes jugar, divertirte. Y aquí está el trono. Esta es área de esta tomando fotos. El Alien con Governe. Cuando sientas que vas a morir por el Alien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo esto para empezar nuestra nueva vida. ¡Suscríbete al canal! Vamos a buscar el código. ¡Suscríbete al canal! 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 No, ayúdame, ahí está, ahí está, ahí está, busquen el código. Alguien tiene que escribir la clave, pero tengamos que salir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!